El síndrome del impostor. Descubre tu potencial oculto. Un viaje de autoconocimiento y empoderamiento. Bienvenidos, queridos espectadores, a este segundo episodio de nuestra miniserie basada en las enseñanzas del aclamado Brian Tracy. En Más allá del miedo, nos sumergiremos en el vasto océano del autoconocimiento y la superación personal. Todos llevamos en nuestro interior un potencial ilimitado, una fuerza latente lista para despertar y transformar nuestra realidad. Sin embargo, muchos de nosotros nos encontramos atrapados en las cadenas de nuestras propias creencias, dejando ese potente resplandor en la sombra. Uno de los desafíos más grandes que enfrentamos en este viaje es el síndrome del impostor. Esta voz insidiosa que nos susurra dudas y nos convence de que no somos merecedores de nuestro propio éxito. Pero no te preocupes, porque además de este vídeo, tenemos una sorpresa especial para ti. Si eres de aquellos que disfrutan absorber conocimientos en movimiento, te presentamos nuestro podcast Grandes Tesoros Vive disponible en YouTube Music. Imagina descubrir más tesoros de sabiduría mientras haces las tareas del hogar, durante tu caminata matutina, en tu trayecto al trabajo o incluso mientras te sumerges en una sesión de ejercicio. Las oportunidades son infinitas y siempre puedes encontrar un momento para enriquecer tu mente de la manera más segura y adaptada a tu rutina. Retomando nuestro episodio de hoy, no sólo abordaremos el síndrome del impostor, sino que también brindaremos herramientas para desmantelar estos muros autoimpuestos y liberar nuestra verdadera esencia. Y antes de sumergirnos en estas aguas profundas, quiero recordarles la importancia de su participación activa. Son ustedes, con sus comentarios, likes y visitas, quienes nos guían y motivan a seguir adelante. Si este viaje resuena contigo y quieres continuar descubriendo más, no olvides hacérnoslo saber. Estamos ansiosos por conocer tus impresiones, y si así lo deseas, te acompañaremos en la tercera y última parte de esta travesía. Así que, afina tus sentidos, abre tu mente y tu corazón, y juntos exploraremos lo que se encuentra más allá del miedo. El poder del autoconocimiento y superación personal. Un viaje hacia el interior. En las profundidades de nuestro ser yace un potencial ilimitado, una chispa esperando ser encendida. Pero, en muchos de nosotros, ese resplandor permanece oculto. No es que nos falten habilidades o dones, sino que a menudo somos prisioneros de nuestras propias creencias y percepciones. El síndrome del impostor. ¿Te suena familiar? Hay una sombra que se cierne sobre muchos. El síndrome del impostor. Es esa voz susurrante que nos dice que somos fraudes, que cualquier éxito que hayamos logrado es solo producto de la casualidad y no de nuestra competencia o esfuerzo. Este insidioso pensamiento puede ser un muro, bloqueando el camino hacia nuestra verdadera grandeza. Pero hay esperanza. Frente al síndrome del impostor surge la mentalidad de crecimiento. Carol Dweck, con su visión revolucionaria, nos presenta una alternativa. La creencia de que nuestras capacidades no están grabadas en piedra. No nacemos con un conjunto fijo de habilidades. En cambio, con determinación y esfuerzo, podemos florecer y evolucionar, forjando tu propio camino. Pasos para el autodescubrimiento, autoevaluación. Mirarte al espejo del alma, conocer tus luces y sombras. Es el inicio del mapa hacia tu destino. Desafío personal. Atreverse, saltar, probar. Rompe las cadenas de lo familiar. Celebración. Cada logro, cada paso, es una victoria. Siente el júbilo. Retroalimentación. Escucha. A veces, los demás ven brillar en ti lo que tú no percibes. Aprendizaje eterno. En un mundo en movimiento, ser un aprendiz eterno es la clave. Creencias limitantes. Enfréntalas. Desafía esos ecos de duda. Tú eres más de lo que piensas. Un llamado a la acción. Expandir tus horizontes no se trata solo de adquirir nuevas habilidades. Es un viaje profundo y transformador hacia tu interior. Dentro de ti hay un tesoro esperando ser descubierto. Al embarcarte en esta odisea de autodescubrimiento, no solo te elevas, sino que también alientas a otros a seguir tus pasos. Verdadera maestría, verdadera competencia, surge de entender que el camino del aprendizaje no tiene final. Es un desafío, sí, pero uno que vale la pena enfrentar. Así que, con coraje, traspasa tus límites y vuela, más allá de tus sueños más audaces. Autoconfianza y valoración personal. Un espejo del alma. En el núcleo de nuestra esencia se encuentra una pregunta. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? La respuesta a esta interrogante está íntimamente ligada a nuestra autoestima y a la valoración que hacemos de nuestras propias habilidades. Nathaniel Brandon, con una mirada introspectiva, lo definió como «la visión interna de uno mismo». Esta visión es el prisma a través del cual evaluamos nuestra valía frente a los desafíos que enfrentamos. Y, curiosamente, aquellos que se valoran más, con un brillo especial en sus ojos, tienden a lograr grandes cosas. Pero hay otro actor en este escenario emocional, la autoeficacia. Descrita por los maestros de la psicología, es la chispa interna que nos dice «Sí, puedo hacerlo». Es nuestra fe, nuestro ancla, cuando los vientos de la duda soplan fuerte. Imagina por un momento, estás en tu lugar de trabajo, y un desafío, gigante y amenazador, se alza frente a ti. Con determinación y astucia lo enfrentas y triunfas. Ese momento, ese dulce sabor del éxito, fortalece tu autoeficacia y hace que tu autoestima brille más fuerte. Sin embargo, cuando las sombras del fracaso nos envuelven, puede hacer que nos cuestionemos, que dudemos. Y como la gran Marie Curie solía murmurar en momentos de reflexión, «A menudo estamos tan absortos en lo que queda por hacer que olvidamos lo que ya hemos logrado». Forjando una confianza desde el corazón. Todo en la vida tiene una causa y un efecto, y nuestra confianza no es la excepción. Si en el fondo de tu corazón anhelas una confianza que no se tambalee, entonces debes nutrirla, fortalecerla. Los estudios lo han demostrado una y otra vez. Aquellos que brillan con luz propia, que destacan en medio de la multitud, poseen una confianza en sí mismos que parece inamovible. Y, ¿cómo no mencionar a Nikola Tesla? Su pasión, sus descubrimientos y esa determinación inquebrantable fueron guiados por una confianza que iluminaba su camino. Mihaly Csikszentmihalyi, en su trascendental obra, nos habla del estado de flujo. Propone una idea audaz. Al tocar las puertas de nuestro potencial máximo, somos envueltos en un éxtasis de realización personal. Esta idea, con el paso del tiempo, ha sido corroborada, reafirmada y celebrada. El viaje hacia la cumbre de la excelencia personal. En el intrincado tapiz de la existencia, algunos hilos brillan con una luminosidad especial. Son aquellos que, con pasión y determinación, buscan alcanzar su máximo potencial. ¿Qué impulsa este anhelo? No es sólo el deseo de destacar, sino una conjunción de factores. Metas claras como estrellas en el horizonte, un inquebrantable compromiso con la calidad y la valiosa habilidad de escuchar y aprender de la retroalimentación. En este periplo hay momentos mágicos, instantes en los que parece que el reloj del mundo se detiene. La pasión se convierte en el único alimento y el compromiso en la única brújula. Y en ese silencio temporal, una serenidad abrumadora se apodera del ser, iluminado por una claridad mental sin parangón. Es un regocijo interno, una danza silente de endorfinas que celebran cada logro, cada paso hacia la maestría, navegando por el océano del estado de flujo. Todos, en algún rincón de nuestra memoria, guardamos el eco de un momento así. Un instante en el que, enfrentando un desafío titánico, nos sumergimos en un profundo estado de concentración y confianza. ¡Ah, qué sensación tan embriagadora! Es como si, por un breve lapso, hubiéramos trascendido a otra dimensión. Para algunos, este estado es una visita fugaz, pero hay quienes, con disciplina y autoconocimiento, han aprendido a invocar esta experiencia con mayor frecuencia. Se convierten en maestros de su arte, en visionarios de su campo. Son la prueba viviente de que, con el enfoque correcto, todos podemos acceder a este estado sublime. Y al final del camino, se descubre una verdad universal. El verdadero éxito, la auténtica satisfacción, no se mide en logros externos, sino en la armonía con uno mismo. Es el dulce fruto de estar en el lugar correcto, haciendo lo que verdaderamente resuena con el alma. Cuando encuentras ese espacio, ese nicho personal, ¡ah, querido lector, el universo entero canta contigo! En la búsqueda del propósito supremo. Imagina por un momento, en el vasto universo de posibilidades y vocaciones, que hay un camino especialmente trazado para ti. Un sendero que, más que cualquier otro, resuena con las melodías y ritmos de tu ser interno. Encontrar y caminar por ese sendero es, sin lugar a dudas, uno de los regalos más preciados que la vida puede ofrecer. Los corazones más radiantes y las almas más satisfechas son aquellos que han descubierto su pasión y se han sumergido en ella hasta el punto de que las líneas entre el trabajo y el placer se vuelven borrosas. Es un amor tan profundo por lo que hacen que, incluso si el destino les otorgara riquezas inimaginables, continuarían su labor con la misma pasión, hasta que el último aliento se desvaneciera con el último centavo. Emmet Fox, un sabio guía espiritual, se refirió a este viaje como el susurro del alma. Él creía firmemente que cada ser humano tiene una misión única en este mundo, un propósito que sólo ese individuo puede cumplir a la perfección. La plenitud, el contento verdadero, sólo se alcanza cuando uno descubre y se sumerge en ese propósito divino. Y lo más misterioso, según Fox, es que en lo profundo de nuestro ser a menudo ya existe un atisbo, una chispa de esa misión. Sólo es necesario hacer eco al silencio, escuchar atentamente y confiar en esas sutiles señales que guían desde el interior. Don Eduardo y las canciones del alma. En un rincón escondido, protegido por majestuosas montañas, se encontraba el pueblo donde Eduardo había nacido y crecido. Un lugar donde las viejas tradiciones mineras se transmitían de generación en generación. Pero mientras los demás niños del pueblo soñaban con picos y piedras preciosas, Eduardo era seducido por las dulces melodías de la música. Cada nota, cada acorde, resonaba en lo más profundo de su ser, como un susurro del destino. Sin embargo, en el universo de expectativas del pueblo, la música no era más que un pasatiempo fugaz, no una vocación real. El tiempo pasó y la pasión de Eduardo por la música fue relegada a un rincón olvidado de su corazón. La vida lo llevó por el camino familiar de la minería, siguiendo los pasos de su padre y abuelo. Formó una familia y se sumió en el trabajo arduo de la mina, dejando atrás los acordes y melodías que alguna vez llenaron su juventud. Pero el destino, en su infinita sabiduría, a veces nos da segundas oportunidades. Una lesión en la mina forzó a Eduardo a retirarse, y en ese inesperado ocaso de su vida laboral, la música volvió a él, tan vibrante y apasionada como siempre. Rescató su vieja guitarra del ático y, con manos curtidas pero dedos ágiles, comenzó a tejer nuevamente las melodías de su alma. El pueblo, que antes lo había visto solo como un minero, pronto fue testigo de su extraordinario talento musical. Los festivales locales se llenaban para escucharlo, y su fama trascendió las montañas. Un productor musical, impresionado por su habilidad, lo llevó a la ciudad, y el nombre de Eduardo resonó en todo el país. Su música, un canto a la vida y a la belleza de su tierra, conquistó el corazón de miles. Aunque la juventud de Eduardo estuvo marcada por el trabajo en la mina, sus años dorados estuvieron llenos de música, inspiración y reconocimiento. Su vida es un testimonio de que nunca es tarde para responder al llamado del corazón, y de que el verdadero propósito, aunque a veces silenciado, nunca muere, simplemente espera su momento para brillar. Atiende el llamado interno. A lo largo de la historia, la humanidad ha sido testigo de individuos que, contra toda expectativa, escucharon el susurro de sus almas, la llamada interna que los guiaba hacia su verdadera pasión. Estas personas no solo escucharon ese llamado, sino que decidieron sumergirse en él con todo su ser. Y no importa dónde te encuentres en tu vida, ese mismo llamado te está esperando. Está ahí, esperando que lo escuches y actúes en consecuencia. Piensa en Alberto Montes. Después de toda una vida, decidió vender su primer lote de café usando una receta ancestral que había pasado de generación en generación en su familia. Durante años, Alberto había sido barista, y aunque siempre sirvió café utilizando esa apreciada receta en su modesto café, fue en ese momento, casi al final de su camino, cuando se dio cuenta de que podía hacer algo más grande. Con determinación y audacia, decidió crear una cadena de cafeterías, y en poco tiempo se convirtió en uno de los empresarios más exitosos y reconocidos de su tiempo. Por otro lado, está el caso de un joven, a quien tuve el honor de guiar como pupilo. Descubrió, casi por accidente, su pasión por la tecnología. En un arrebato de inspiración, creó una startup, que, para sorpresa de muchos, tuvo un éxito rotundo. Tan solo dos años después, vendió esa startup, obteniendo un beneficio que muchos no logran en toda su vida. Pero no se detuvo ahí. Su dedicación, pasión y confianza en sí mismo llamaron la atención de una de las empresas tecnológicas más grandes del sector. Y así, se convirtió en el director de proyecto más joven que esa compañía jamás había visto. Cada día, se sumergía en su trabajo, disfrutando y amando cada momento. Estos son solo dos ejemplos, pero la realidad es que cada uno de nosotros tiene ese llamado interno, esa voz que nos guía, que nos dice que hay algo más grande, algo que está hecho especialmente para nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es escucharlo y tener el coraje de seguirlo. Coraje y autoestima, reflejos del alma. He tenido el privilegio de entablar conversaciones con almas de distintos horizontes. Cada relato, aunque único, destila una esencia común, el valiente paso de seguir sus sueños. Esta audaz decisión transformó sus realidades. Algunos vieron cómo sus ingresos florecían, mientras otros, más allá del materialismo, encontraron una riqueza incalculable en el gozo y la satisfacción que les brindaban sus elecciones. Estas personas desprendían un brillo especial. Sus ojos emanaban esperanza, su porte se erguía con confianza, y cada palabra que pronunciaban era un himno al optimismo. En su interior habían cultivado una autoestima sólida y auténtica. La senda hacia la excelencia y una confianza inquebrantable se desvela ante aquellos dispuestos a embarcarse en la introspección y el autoconocimiento. Las palabras de Aristóteles resuenan con claridad a lo largo de este viaje. Conócete a ti mismo, un mantra que es, en esencia, la verdadera sabiduría. Para descifrar esa ruta que te aguarda, te propongo reflexionar en estas claves vitales. Sumérgete en una introspección profunda. Piensa en esas habilidades que parecen ser parte innata de ti. ¿Cuáles son? Identifica aquellas tareas que para ti son un juego de niños, pero que a otros les parecen desafiantes. Medita sobre las áreas de tu profesión que te atraen de manera casi magnética. Recuerda aquellas actividades que, entre los ocho y quince años, te llenaban de alegría. Quizás quieras hablar de esto con tu madre o padre. Piensa en las tareas de tu trabajo actual que te generan auténtico placer y en las que sientes que brillas con luz propia. Considera esas acciones o tareas que te energizan al punto de perder la noción del tiempo. Cada ser humano posee un mosaico de talentos y pasiones que lo hacen inigualable. Al hallar ese espacio donde tus dones pueden brillar con toda su intensidad, no sólo estarás aportando al mundo, sino que recibirás recompensas que trascienden lo tangible. Descubrir y abrazar tu auténtica vocación es, sin duda, una de las misiones más trascendentales en la vida de cualquier persona. Revisita tus triunfos pasados. Detente un momento y reflexiona sobre tu recorrido laboral. Pregúntate, ¿qué acciones, actitudes o decisiones han marcado de forma significativa mi trayectoria exitosa? Es probable que al analizar tu camino descubras que sólo una pequeña fracción de lo que has hecho o dicho ha dejado una huella profunda en tus logros actuales. ¿Has sido especialmente astuto al enfrentar ciertos retos? ¿O tu talento especial radica en esas habilidades comunicativas que te dan el poder de inspirar y persuadir a otros en momentos clave? Tal vez, tu verdadera fortaleza ha sido esa inquebrantable capacidad de liderazgo y la determinación con la que persigues tus objetivos. Aquello que te ha llevado al éxito hasta ahora puede ser el faro que ilumine tu camino hacia el futuro. Visualiza tu futuro laboral. Cierra los ojos e imagina con vividez el salario que deseas, el tipo de trabajo que te gustaría desempeñar, los rasgos distintivos de esa empresa ideal donde quisieras aportar, cómo serían esos colegas con los que te encantaría colaborar o el perfil de los clientes a quienes te gustaría servir. Imagina también ese rango o posición que te gustaría conquistar. Al soñar con el trabajo que te llenaría de orgullo y satisfacción, podrías descubrir que lo que realmente anhelas es un giro completo a lo que haces en el presente. Déjame contarte una historia. Había una mujer que trabajaba en el departamento financiero de una reconocida empresa tecnológica en California. Un día, con curiosidad y admiración, observó el éxito y los ingresos de los representantes de ventas de su empresa. Una chispa se encendió en su interior y decidió que quería formar parte de ese emocionante mundo. Cuando expresó su deseo de cambiar de área, muchos la miraron con escepticismo. Le decían que ventas y finanzas eran como el agua y el aceite, y que alguien con su perfil financiero difícilmente podría destacarse en ventas. Pero ella, con determinación y confianza, insistió en tener una oportunidad. Finalmente, le dieron la chance de reemplazar a un vendedor por un tiempo. Hoy en día, esa empresa genera ingresos por más de 20 millones anuales en tecnología, con un marcado enfoque en ventas telefónicas. Y aquí viene lo sorprendente. Esa mujer, con su tenacidad y habilidad, contribuye con más de la mitad de las ventas totales de la empresa. De un salario modesto, dio un salto asombroso a ganancias que superan los cientos de miles cada año. Pero lo más valioso de todo es que confiesa sentirse plena y más realizada que nunca en su carrera profesional. Optimiza tu energía. Visualiza la energía como un precioso recurso que debes invertir sabiamente. Es semejante a un inversor que coloca su dinero donde le dará el máximo retorno. Del mismo modo, es fundamental que enfoques tu energía, ya sea mental, emocional o física, en aquellas áreas en las que verdaderamente puedas brillar. Tómate un momento y reflexiona. ¿Estoy canalizando mi tiempo y energía de la forma más productiva posible? Al hacer esta pregunta con regularidad, te asegurarás de que tus esfuerzos diarios estén en consonancia con tus aspiraciones a largo plazo y tus verdaderas pasiones. Persigue tu pasión. Haz lo que amas no es simplemente una frase trillada. Dado que el trabajo consume gran parte de tu vida, encontrar alegría y propósito en lo que haces diariamente no sólo enriquece tu bienestar emocional, sino que también potencia tu rendimiento laboral. Es triste, pero muchos ven el trabajo como una simple herramienta para conseguir lo que desean y no como una fuente de realización. Sin embargo, tienes el poder de reescribir esa historia para ti. No te limites a un trabajo que no te llena o desafía. Busca incansablemente oportunidades que resonarán con tus pasiones e intereses. Evaluando el trabajo ideal. Para discernir si realmente te encuentras en el lugar laboral correcto, medita sobre las siguientes cuestiones. Prueba del viaje soñado. Imagina que te proponen un viaje completamente cubierto al lugar que siempre soñaste visitar, y es por un año completo. Pero hay una condición. No puedes ejercer tu trabajo actual en ese periodo. ¿Lo tomarías sin pensarlo dos veces o te resistirías a abandonar tu trabajo? Si la respuesta es la primera, tal vez tu ocupación actual no encienda tu pasión. Prueba del libro. Visualiza tu trabajo como si fuera un libro que estás devorando. ¿Es de esos que no puedes dejar de leer y te mantiene enganchado hasta la última página? ¿O más bien es de aquellos donde te encuentras revisando cuánto falta para terminar? Si te ves a ti mismo haciéndolo segundo con regularidad, quizás no estés completamente conectado o satisfecho con tu labor. Estas introspecciones te ayudarán a determinar si realmente encuentras placer y propósito en tu trabajo actual. O, tal vez, te mostrarán que es momento de abrir un nuevo capítulo en tu trayectoria profesional. La pasión y la entrega son fundamentales para una vida laboral plena y exitosa. Finalmente, un compromiso con la excelencia no sólo mejora tus resultados en el ámbito laboral y financiero, también cataliza un cambio profundo dentro de ti que resplandece en cada faceta de tu vida. Por ello, es esencial mantener siempre una actitud de mejora y dedicación en todo lo que emprendas. La excelencia como mentalidad. Imagina la excelencia no como una meta lejana, sino como una forma de vida, una mentalidad arraigada. Aquellas personas que persiguen incansablemente la excelencia no se detienen en lo que es aceptable o suficientemente bueno. Se esfuerzan por ir más allá, por romper sus propias barreras y por establecer parámetros elevados en todo lo que emprenden. Persistencia. Esa es la clave. Ten en cuenta que la excelencia no se nos otorga al nacer. Es un logro que se construye día tras día. Se cimenta con dedicación, esfuerzo y, sobre todo, con persistencia. La excelencia implica enfrentar desafíos, superar fracasos y transformarlos en lecciones. Son estos retos los que templarán tu carácter y agudizarán tus habilidades. El poder del aprendizaje continuo. En un mundo en constante evolución, donde lo que hoy brilla puede opacarse mañana, es imperativo adoptar una filosofía de aprendizaje constante. Más allá de acumular conocimientos, se trata de adaptarnos, de evolucionar, de movernos al ritmo del entorno que nos rodea. Un impacto duradero en la sociedad. El compromiso con la excelencia trasciende el ámbito personal. Al abrazarla, te conviertes en un faro de inspiración para otros, en un estandarte que eleva la calidad de tu sector o disciplina. Además, dejas un legado imborrable, que perdurará mucho después de que tu capítulo en esta historia haya concluido. Enfrentar el desafío de la excelencia no es una tarea sencilla, pero sus recompensas son inmensas. Al embarcarte en este viaje, no sólo alcanzarás cimas insospechadas en tu carrera, sino que también descubrirás un profundo sentido de propósito y realización. Es un recorrido que vale la pena emprender, no solamente por las metas que alcanzarás, sino por la transformación personal que experimentarás en cada paso del camino. El fundamento del progreso incremental. Este principio se basa en la idea de que el éxito se construye poco a poco, como una estructura que crece ladrillo por ladrillo. No es un evento aislado, sino un proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo. Es la capacidad de valorar y capitalizar cada pequeño avance, entendiendo que cada paso, por más minúsculo que parezca, es esencial en la construcción de un futuro brillante. Piensa en un escultor que da forma a una obra maestra. No comienza con la imagen perfecta desde el inicio. En su lugar, trabaja meticulosamente, eliminando excesos, puliendo superficies y añadiendo detalles con precisión. Cada golpe de cincel, cada decisión tomada, contribuye a la pieza final. De la misma manera, en la vida son las pequeñas acciones diarias, las decisiones conscientes y las respuestas a los desafíos lo que forja nuestro camino hacia el éxito. El progreso incremental se trata de reconocer que no hay atajos para el logro duradero. Es el compromiso con la mejora diaria, la dedicación a la excelencia en cada tarea y la persistencia ante los obstáculos lo que nos lleva a resultados extraordinarios. La clave es la consistencia. Así como el agua, con su constante fluir, puede erosionar la piedra más dura, nuestros esfuerzos constantes y enfocados pueden superar cualquier barrera y alcanzar cualquier objetivo. En resumen, tanto el principio del crecimiento continuo como el fundamento del progreso incremental nos enseñan que el éxito no es un destino, sino un viaje. Es un proceso continuo en el que cada acción, cada elección y cada día cuentan. Es la acumulación de pequeños esfuerzos, realizados con pasión y propósito, lo que nos lleva a logros significativos y duraderos. La excelencia, entonces, no es una cuestión de grandes gestas, sino de constancia y dedicación en el día a día. Una pieza esencial que se suma al principio del sumatorio es el fundamento del progreso continuo. Esta máxima nos enseña que la verdadera excelencia se logra no a través de saltos gigantescos, sino mediante mejoras constantes y sostenidas con el paso del tiempo. Es este enfoque diligente y meticuloso lo que ha cimentado logros notables no sólo en Estados Unidos, sino en el escenario global. La verdadera maestría es fruto de una evolución que, aunque pueda parecer lenta, es incesante y firme. La maestría, a través de las interpretaciones, profundizando en el corazón del dominio profesional, se ha descubierto que el verdadero arte de la maestría radica en la habilidad para descifrar y comprender una multitud de patrones en circunstancias específicas. Este fenómeno se relaciona íntimamente con un concepto fascinante, la complejidad integradora. La complejidad integradora alude a ese talento único de reconocer patrones que emergen en un entorno, prever con agudeza las consecuencias que pueden surgir y ajustar las respuestas basándose en experiencias pasadas de naturaleza similar. Tomemos, por ejemplo, a un vendedor de élite. La seguridad que irradia y la destreza que muestra en una negociación no sólo son fruto de su formación teórica, sino también de las innumerables experiencias que ha vivido en distintas situaciones de venta a lo largo de su carrera. Este vendedor ha pulido su habilidad para fusionar su conocimiento y vivencias, permitiéndole identificar un patrón particular en una situación de venta actual, todo basado en interacciones previas que comparten rasgos con la situación en mano. De manera similar, un empresario visionario exhibe esta destreza al identificar patrones recurrentes, utilizando saberes que ha adquirido con el tiempo. Esta habilidad le brinda la claridad y confianza necesarias para actuar con precisión, ya sea para cerrar un trato con éxito o tomar una decisión de inversión que redefinirá el rumbo de su negocio. En resumen, cada elección, cada acción y cada experiencia es un paso más en la ruta hacia la verdadera maestría en cualquier campo profesional. Es un viaje que, aunque plagado de desafíos, promete recompensas inigualables para aquellos dispuestos a recorrerlo con pasión y determinación. Fortaleciendo la autoconfianza. Imagina una brújula interna que, en lugar de apuntar al norte, te señala hacia el éxito, la plenitud y el autodescubrimiento. Esa es la ley del progreso continuo. No importa de dónde vengas o cuál haya sido tu punto de partida, lo que realmente tiene valor es la dirección que eliges y el propósito con el que caminas. Embrujado por la magia de la ley del progreso continuo, te encontrarás en un viaje fascinante hacia la cima de tu especialidad. Al perseguir tu pasión con una devoción inquebrantable y comprometerte a evolucionar constantemente, experimentarás un progreso a un ritmo que te dejará sin aliento. En diversos campos, una élite minoritaria se encuentra en posesión de la mayoría de los laureles y reconocimientos. Si aún no has logrado un lugar en este grupo selecto, es momento de fijar la mirada en ese pódium. Y si ya perteneces a esta élite, el desafío es continuar ascendiendo, alcanzando alturas aún mayores. Aspira a brillar, a ser una estrella en un cielo repleto de luminarias. Desea ser ese faro para otros, aquel a quien miran como un maestro en tu dominio. Debes estar listo para entregarlo todo, para enfrentar cada desafío con valentía y trabajar incansablemente en pos de la excelencia. Ascendiendo hacia la excelencia. Antes de alcanzar ese pedestal de maestría, hay un pequeño, pero significativo, desafío que superar. Como mencioné anteriormente, muchos de nosotros crecemos con sombras de duda y sentimientos de no ser lo suficientemente buenos. Debido a estas autovaloraciones limitantes, rara vez nos vemos como candidatos al trono de la excelencia. La realidad es que, en lo más profundo de tu ser, yaces como un diamante en bruto, esperando ser pulido y brillar en todo su esplendor. Si alguien ha alcanzado ese pico de excelencia en tu campo, tú también estás destinado a ello. Solo tienes que emular esas estrategias exitosas, aplicarlas una y otra vez, hasta que gradualmente tus resultados emulen a los de los grandes maestros. Integra esta dedicación con la ley del progreso continuo, y te encontrarás trazando un camino dorado desde donde te encuentras hoy hasta las cumbres de tus sueños más preciados. Habilidades esenciales para el éxito Es imperativo, en cualquier profesión o labor, no sólo determinar tus pasiones, sino también discernir las aptitudes esenciales o los resultados clave que determinan el éxito en esa función. Cada sector tiene un conjunto determinado de aptitudes fundamentales, comúnmente entre 5 y 7, que diferencian a aquellos que prosperan de los que no. Una observación crítica es que, aunque seas competente en la mayoría de estas áreas, una deficiencia en una sola habilidad crítica podría limitar tu avance considerablemente. Evaluación de tus destrezas fundamentales Para alcanzar la excelencia en cualquier campo, es esencial primero identificar y luego evaluar cómo te desempeñas en las destrezas fundamentales de tu sector. Imagina tu profesión como un rompecabezas. Cada habilidad es una pieza clave para completarlo. La idea es otorgarte una calificación de 1 a 10 en cada una de estas habilidades, ofreciéndote una imagen clara de dónde te destacas y dónde necesitas mejorar. Por poner un ejemplo, en el ámbito de la programación, las destrezas fundamentales podrían ser el dominio de lenguajes específicos, la solución de problemas, el trabajo en equipo, la adaptabilidad a nuevas tecnologías y la optimización del código. Si fallas en mantener el ritmo de las tecnologías emergentes, podría limitar tus oportunidades en el sector. Por otro lado, si eres chef, las destrezas clave podrían ser las técnicas culinarias, la gestión de la cocina, la adaptabilidad a distintos ingredientes, la creatividad en la presentación y la habilidad para manejar tiempos y presiones. Sin una presentación creativa, por ejemplo, tus platos podrían no destacar entre los demás. La clave está en desglosar tu profesión en estas destrezas, evaluar tu nivel en cada una y trabajar en las áreas de mejora. Entrenamiento intencional. El desarrollo personal y el progreso en el mundo profesional a menudo requieren un enfoque estructurado y consciente. Muchos inician sus trayectorias con habilidades básicas, que posteriormente perfeccionan con dedicación y esfuerzo. Aquellos que prosperan lo hacen porque identifican y trabajan en cada habilidad crucial, una tras otra, con un enfoque singular. Descubre tu destreza esencial. Un ejercicio provechoso es reflexionar sobre cuál es esa destreza que actúa como un freno en tu carrera, que te está impidiendo alcanzar la velocidad y el éxito que deseas. A menudo, trabajar en esta destreza puede acelerar significativamente tu progresión profesional. Por ejemplo, un ingeniero me compartió que a pesar de recibir elogios por su trabajo técnico nunca era considerado para promociones. Al analizar a aquellos que prosperaban en su firma, se dieron cuenta de que poseían habilidades de captación de clientes. Podían presentar y persuadir a los clientes para confiar en su firma. Reconociendo su miedo a hablar en público y su aversión a las ventas, le sugerí que enfrentara esas inseguridades. Un año después, tras unirse a organizaciones como Toastmasters y tomar cursos específicos, se había transformado en un comunicador eficaz y un activo valioso para su empresa. El aprendizaje está al alcance de todos. Con la meta clara en mente y una comprensión de las habilidades clave que necesitas desarrollar, el siguiente paso es comprometerte con el mejoramiento continuo. Decide ahora embarcarte en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento. Aquí hay tres pautas que pueden ser transformadoras. Inversión en el autodesarrollo. Dedica el 5% de tus ingresos a tu crecimiento personal y profesional. Invertir en ti mismo consistentemente te garantizará un retorno continuo a medida que mejoras y te desarrollas. Compromiso con la lectura. Dedica al menos una hora al día a leer sobre tu campo. Extrae los puntos clave, resúmelos y revísalos regularmente. Esta consolidación y revisión te asegurarán un recuerdo y aplicación efectivos. Optimiza tus momentos de pausa. Ya sea mientras conduces, realizas tareas del hogar, cocinas o incluso mientras te ejercitas, transforma esos momentos en oportunidades de aprendizaje. Escuchar audiolibros, podcasts o conferencias relacionadas con tu industria durante estas actividades, puede ser una forma invaluable de absorber conocimientos sin dedicar tiempo adicional. Con el tiempo, este enfoque te ayudará a mantenerte actualizado y a la vanguardia en tu campo. Tu mayor recurso financiero. La base más valiosa de tus finanzas proviene de tu habilidad para generar ingresos utilizando tus competencias y conocimientos. Este recurso se denomina potencial de ingreso y es la amalgama de todo lo que sabes y puedes hacer en un trabajo específico. El potencial de ingreso refleja tu aptitud para producir resultados por los que alguien está dispuesto a pagarte. Este potencial constituye la mayor parte de tu patrimonio total. Dicha aptitud es un activo que puede apreciarse, incrementando su valor con cada mes y año, o puede depreciarse si no te dedicas a renovar y actualizar tus habilidades constantemente. Invertir en tu potencial de ingreso, perfeccionando lo que mejor sabes hacer, es una de las decisiones financieras más prudentes que puedes tomar. Dedicarte constantemente a tu desarrollo personal te brindará el control sobre tu destino, aumentando tu éxito y tu autoconfianza. Gracias a la ley del beneficio mutuo, este compromiso contigo mismo elevará tu autoestima, respeto y dignidad. La excelencia y el dominio en tu especialidad te brindarán una autoconfianza que te destacará entre los demás. El horizonte de tus logros es infinito siempre que tengas una dirección clara y estés dispuesto a esforzarte para sobresalir en tu ámbito. El núcleo de tu patrimonio se halla en esta capacidad, representando una porción significativa de tu valor neto. Este talento es un recurso valioso que, con el tiempo, puede incrementar su valor si se cultiva y nutre, o puede perder relevancia si no te mantienes al día y constantemente actualizas y refrescas tus habilidades. Pasos prácticos. Decídete hoy a destacar en tu campo. Defínelo como objetivo. Elabora un plan y persíguelo diariamente. Reconoce las tareas o segmentos de tu trabajo que más te apasionan y busca formas de orientarte más hacia ellos. Piensa en las tareas que aprendiste con facilidad y disfrutas hacer. Busca oportunidades para desempeñarlas con mayor frecuencia. Analiza las responsabilidades clave de tu puesto y califícate en una escala del 1 al 10 en cada una. Ten en mente que tu habilidad más débil podría ser la que limite tu éxito. Descubre cuál habilidad, al dominarla por completo, podría tener el mayor impacto positivo en tu trayectoria. Diseña un plan de formación continua y comprometete a mejorar constantemente en tu profesión. Determina cuál es el resultado más valioso que puedes ofrecer y enfócate en perfeccionarlo día tras día. Establece una red de mentores o profesionales con más experiencia en tu área y aprende activamente de sus consejos y retroalimentación. Dedica tiempo a la autorreflexión, evaluando tus progresos y áreas de mejora para realinear tus metas y estrategias. Mantente al tanto de las tendencias y cambios en tu industria, asistiendo a seminarios, cursos y conferencias que enriquezcan tu conocimiento y perspectiva. El poder subyacente de la autoconfianza. La confianza se forja. Es la culminación de esfuerzos consistentes a lo largo del tiempo. Platón, en su diálogo El banquete, sostuvo que la aspiración más profunda de todos es alcanzar un sentido de plenitud en la vida. Es evidente que cuanto más seguros y satisfechos nos sintamos con nuestra propia piel, más plenos nos sentimos, y esta seguridad se traduce en una mayor eficiencia en todo lo que emprendemos. No obstante, la autoconfianza es esencialmente un estado de conciencia que se origina en lo que creemos sobre nosotros mismos. Esta fe interna nos motiva a actuar audazmente frente a lo desconocido. Ser confiado te equipa para afrontar imprevistos, desafíos y obstáculos con una serenidad y lucidez renovadas, permitiéndote reaccionar de manera adaptativa en cualquier situación. El principio de la fe Este principio, que puede ser considerado una extensión del principio de acción y reacción, sugiere que tus convicciones se manifiestan en tu realidad. No interpretas basándote en lo que observas, sino que interpretas basándote en tus convicciones. El filósofo de Harvard, William James, propuso que la fe moldea la realidad. Las Sagradas Escrituras proclaman, de acuerdo a tu fe, te será hecho. Si tus creencias son firmes y confiadas, tu entorno empezará a reflejar esas mismas creencias. De hecho, tu realidad actual es en gran medida un reflejo de tus convicciones más arraigadas. Tus acciones en el mundo exterior son un reflejo directo de lo que crees en tu interior. Percibes la realidad basándote en tus convicciones, independientemente de su veracidad. ¿Cómo identificar tus creencias más fundamentales? Es simple. Observa tus acciones, escucha tus palabras y presta atención a tus elecciones. Cuando genuinamente te ves a ti mismo como un individuo dotado y excepcional, tu discurso, tu postura y tus acciones reflejarán esa creencia, y lo que sientes internamente se manifestará en tu entorno. Como reza el dicho, todo es alcanzable para aquel que tiene fe. El faro de la esperanza. Un joven agricultor, desanimado por las deudas y la reciente sequía que había afectado sus cosechas, estaba sentado en la entrada de su granja, contemplando la posibilidad de vender sus tierras y abandonar el oficio de generaciones. Un día, mientras se encontraba sumido en sus pensamientos, una anciana con una cesta de frutas pasó por su granja. Notando la tristeza en los ojos del joven, se detuvo y le preguntó sobre su preocupación. El agricultor compartió su desdicha y cómo sentía que estaba al borde del fracaso. La anciana escuchó con atención y luego tomó una pequeña lámpara de aceite de su cesta. Esta lámpara, dijo, ha estado en mi familia durante generaciones. Se dice que mientras esta lámpara arda, nunca faltará esperanza. Se la ofreció al joven y continuó su camino. El agricultor, inicialmente escéptico, decidió encender la lámpara esa noche. La calidez de su luz iluminó su casa y su espíritu. Decidió verla como un símbolo de esperanza y perseverancia. Cada vez que se sentía abrumado o desesperanzado, encendía la lámpara y se recordaba a sí mismo que mientras hubiera luz, habría esperanza. Con el tiempo, inspirado por la lámpara y su significado, el agricultor buscó nuevas formas de innovar, diversificó sus cultivos y buscó consejos de expertos. Su granja prosperó y se convirtió en un ejemplo para los agricultores vecinos. La lámpara, mientras tanto, ocupó un lugar de honor en su hogar, recordándole siempre el poder de la esperanza y la importancia de no rendirse ante las adversidades. La esencia de la autoconfianza. La clave para desbloquear tu máximo potencial yace en tu propia autopercepción. Antes de que puedas convencer al mundo de tus capacidades, primero debes creer firmemente en ti mismo. Esta autenticidad interior, una vez que se afianza en tu ser, tiene el poder de reflejarse en el mundo exterior. Este viaje interior, sin embargo, requiere de un fuerte estado mental, una personalidad que no sólo pueda soportar los retos, sino también superarlos con gracia. Construyendo resiliencia mental. Tu mente, similar al cuerpo, posee músculos que necesitan ser fortalecidos. Al ejercitar constantemente tus habilidades de resiliencia y repetir ciertos patrones de pensamiento, puedes programar tu subconsciente para responder con confianza en cualquier situación. La repetición y práctica consciente son esenciales para inculcar esta autocreencia. La omnipresencia de la sugestión. Desde nuestra infancia estamos rodeados por una maraña de sugerencias, conscientes e inconscientes, que moldean nuestra percepción y actitud hacia nosotros mismos y hacia el mundo. Es sorprendente darse cuenta de cuán susceptible es la mente humana a estas sugerencias. Un comentario descuidado puede afectar nuestro ánimo durante horas, mientras que un elogio puede iluminar nuestro día. Dominando tu atmósfera de influencias. Es esencial para mantener un nivel saludable de autoestima, filtrar activamente las influencias negativas y rodearte de positividad. El control sobre las sugerencias que te afectan es primordial. La primera y más prominente es la sugerencia externa. Todo lo que ves, escuchas y experimentas desde que te despiertas hasta que te acuestas. Desde los medios de comunicación hasta las interacciones diarias, todo tiene el potencial de influir en tu mentalidad. Muchas personas son llevadas por la corriente de estas influencias externas, creyendo que están tomando decisiones autónomas cuando, en realidad, simplemente están reaccionando a su entorno. La verdadera maestría radica en reconocer estas influencias y tomar el control consciente sobre cómo permites que te afecten. Domina tu reacción interna. Las emociones perturbadoras suelen ser respuestas automáticas a estímulos externos. Rara vez, si es que alguna vez, alguien decide conscientemente enojarse o entristecerse. Cuando las personas están en pleno control emocional, su elección predeterminada es la felicidad y la serenidad. La trampa de las respuestas condicionadas. Una manifestación típica de este comportamiento reactivo son las llamadas respuestas condicionadas. Estas son emociones que emergen automáticamente cuando alguien, intencionadamente o no, activa uno de nuestros gatillos emocionales. Estos gatillos son esencialmente patrones de reacción que hemos construido a lo largo de los años. En relaciones cercanas, como las de pareja, es común conocer estos gatillos y, en ocasiones, usarlos en contra de la otra persona. Por ejemplo, supón que no soportas que alguien te interrumpa mientras hablas. Si estás compartiendo una historia y alguien interviene o cambia el tema, ese gatillo se activa. Puedes sentirte menospreciado y, en consecuencia, te irritas o te frustras, permitiendo que esa emoción domine el resto de la conversación o incluso tu día. Reflexiona antes de dejarte llevar. Una estrategia efectiva para evitar caer en estas trampas emocionales es reconocer de antemano los estímulos que usualmente desencadenan tus respuestas negativas. Identifica esos gatillos y decide, proactivamente, que la próxima vez que se presenten te manejarás con serenidad y positividad. Cada ocasión en que logres superar la tentación de reaccionar negativamente, fortaleces tu capacidad de elección consciente. Sonríe, respira hondo y mantente sereno. Con práctica, este comportamiento se convierte en una segunda naturaleza. Tu perspectiva se vuelve más positiva, tu autoestima se fortalece y empiezas a sentir que realmente eres el dueño de tu destino, en lugar de ser un títere de las circunstancias externas. El arte de la reprogramación mental. El cerebro humano, en su maravillosa complejidad, también ofrece la posibilidad de ser moldeado por nosotros mismos. Y aquí es donde entra en juego la reprogramación consciente. Esta herramienta es esencial para forjar un sistema de creencias que refuerce nuestra autoconfianza. La clave de este poder radica en la ley del pensamiento único. Ley del pensamiento único. Esta ley establece que en un momento dado, nuestra mente sólo puede albergar un pensamiento, ya sea positivo o negativo. Si deliberadamente eliges centrarte en una idea o imagen edificante, estás creando un escudo contra las distracciones y perturbaciones externas que podrían afectar tu estabilidad emocional. Piensa en ello de esta manera. Si estás preocupado por un desacuerdo con un amigo y decides cambiar ese foco y pensar en el próximo libro que deseas leer, tu mente cambiará del conflicto a la anticipación. La idea de sumergirse en un nuevo mundo literario es en sí misma emocionante. Es imposible estar ansioso por el desacuerdo y emocionado por el libro simultáneamente. Al aplicar la ley del pensamiento único, te conviertes en el maestro de tu espacio mental, el juego del pensamiento positivo. Cuando te enfrentes a un desafío o a un pensamiento perturbador, conviértelo en una oportunidad para ejercitar tu fortaleza mental. Considera esto como un juego. En lugar de caer en patrones de pensamiento negativos, desafíate a ti mismo para encontrar el lado positivo. Por ejemplo, cuando me encuentro en medio de un proyecto que no va como esperaba, me repito. Dentro de cada desafío hay una lección esperando ser descubierta. Por lo tanto, si una receta que estaba intentando se quema, en lugar de molestarme, respiro hondo, sonrío y pienso. Dentro de cada desafío hay una lección esperando ser descubierta. Luego reflexiono sobre cómo puedo mejorar mi técnica culinaria a partir de ese error. Este tipo de reprogramación mental no solo mantiene un equilibrio emocional, sino que también refuerza la capacidad de afrontar retos. Pruébalo y verás cómo funciona. Solo dale una oportunidad. La magia de la autoafirmación. La autoafirmación es un fenómeno que ocurre cuando reforzamos mensajes a nuestro cerebro repetidamente hasta que se convierten en respuestas automáticas. Se ha observado que las personas que mantienen una actitud positiva y optimista han cultivado conscientemente este hábito positivo en sí mismos, independientemente de las circunstancias. Tú también tienes el poder de hacerlo. En esencia, la vida se reduce a cómo elegimos reaccionar. No es tanto lo que experimentamos, sino cómo decidimos enfrentar y responder a esas experiencias. El verdadero juego de la vida radica en cómo decidimos jugar la mano que se nos ha dado. La tarea ante ti es emplear tu determinación y claridad mental para guiarte hacia la mejor versión posible de ti mismo. En esta parte, te proporcionaré herramientas para fortalecer tu mente, con las que podrás entrenar y programar tu mente subconsciente. A través de esto, cultivarás una fe y confianza inquebrantables, convirtiendo esta autoafirmación en tu respuesta predeterminada ante cualquier desafío. Dirige tu destino. El primer paso para asumir el control total sobre tu mente consciente y subconsciente es reconocer y asumir plenamente la responsabilidad de cada uno de tus pensamientos, palabras y acciones. La situación en la que te encuentras, así como cómo reaccionas ante los desafíos diarios, es tu responsabilidad. Tal como dijo Amelia Earhart, eres el maestro de tu destino, nadie puede humillarte sin tu permiso. En un principio creía que el establecimiento de metas era la piedra angular del éxito. Sin embargo, con el tiempo comprendí que hay un paso previo. Reconocer que sólo tú eres responsable de tu vida y situación actual. Esta es la esencia de la madurez. Entender que nadie vendrá a salvarnos. Es sólo al abrazar esta responsabilidad total que puedes decidir qué es lo que realmente deseas y cómo vas a lograrlo. La responsabilidad no es simplemente una elección, es un deber. Es una verdad inalienable de nuestra existencia. No tenemos el lujo de señalar con el dedo a otros por nuestras insatisfacciones. Tienes la libertad y la responsabilidad de elegir. Las decisiones que tomas determinan tu realidad. Si algo en tu vida no te satisface, está en tus manos cambiarlo. Eres el único responsable. Toda elección lleva consigo resultados. La marca de un individuo verdaderamente maduro es el reconocimiento de que cada elección viene con resultados inherentes. Quien ha alcanzado la madurez entiende profundamente que, aunque tiene el poder de decidir un curso de acción, las repercusiones de esa acción pueden ser tanto previsibles como imprevistas. En esencia, para cada acción hay una consecuencia ineludible. Antes de embarcarte en cualquier tarea, tienes la libertad de decidir, pero una vez que actúas, las secuelas están fuera de tus manos. Las personas sabias reflexionan profundamente antes de tomar decisiones, evitan el autoengaño y no actúan basadas en ilusiones o en la simple esperanza. No actuar es, en sí mismo, una elección con sus propias consecuencias. Las faltas por negligencia, como no ponderar tus principios, no definir objetivos o no buscar la excelencia, pueden ser más dañinas para tus aspiraciones a largo plazo que los errores diarios que cometes. Desafíos versus realidades. El primer paso hacia el triunfo es aceptar la realidad tal como es. Lo inevitable se debe abrazar. Cuando las personas me presentan situaciones con las que están lidiando, a menudo les pregunto ¿esto es un desafío o es una realidad? Si es un desafío, hay espacio para encontrar una solución. Hay acciones que puedes tomar para modificar la situación. Si algo no está bien, está en tus manos hacer el esfuerzo para rectificarlo. Por otro lado, una realidad es simplemente eso. Un estado inmutable, como el paso del tiempo, el crecer o el cambio de estaciones. Puedes superar desafíos, pero las realidades son aspectos con los que simplemente debes coexistir. Un revés inesperado es una realidad. Una inversión que no rindió frutos, una propuesta rechazada o una amistad que se desvaneció. Son realidades. Muchos gastan energías luchando contra estas inevitabilidades, cuando sería más fructífero enfocarse en crecer y adaptarse. Apropiarse de las circunstancias es el inicio. Tu objetivo es vivir con alegría, optimismo y seguridad. La clave es cultivar estas emociones hasta que se conviertan en respuestas automáticas, manteniéndote en un estado de positividad y confianza sin importar las circunstancias. Puedes lograrlo adoptando estrategias concretas, probadas y efectivas, que han sido aplicadas por innumerables individuos con un éxito constante. El primer paso es apropiarte de todas tus circunstancias y actuar responsablemente en todas las áreas de tu vida. Gobierna tu mente. El verdadero signo de responsabilidad radica en tu habilidad para seleccionar y mantener pensamientos en tu mente. Opta por pensamientos alentadores y productivos, evitándolos derrotistas y perjudiciales. Los expertos en comportamiento lo denominan gestión de la cognición, lo que simplemente indica que eres el maestro de tus pensamientos, te enfocas en la positividad y continuamente te alimentas de mensajes alentadores hasta que se convierten en respuestas innatas a las situaciones cotidianas. Diálogos internos enriquecedores. Una herramienta poderosa para mantener una mente sana son los diálogos internos positivos o las autoafirmaciones. La narrativa interna que empleas puede influir drásticamente en tus emociones y perspectivas. Algunos estudios han demostrado que aquellos individuos altamente efectivos se comunican consigo mismos de una forma diferente a aquellos con un desempeño menor. Esencialmente, tus autoafirmaciones o monólogos internos establecen el ambiente emocional de tu vida. La felicidad o la tristeza, el optimismo o el pesimismo, son reflejos de las historias que te cuentas a ti mismo y de cómo percibes las situaciones a medida que éstas se desarrollan. Tomemos, por ejemplo, si alguien derrama té sobre tu camisa nueva y tu primera reacción es pensar que esa persona es descuidada. Tu experiencia será completamente diferente a si piensas que fue un simple accidente o que tal vez está pasando por un mal día. Aunque el hecho externo es el mismo, cómo lo procesas y el diálogo interno que sigue determinará si sientes enojo o empatía hacia la situación. Tu filtro personal. La clave está en utilizar un diálogo interno positivo para ver todo lo que te sucede bajo una luz favorable. Imagina ser un optimista crónico. Piensa que el universo está conspirando para que triunfes y seas feliz. Cree que cada experiencia está diseñada para enseñarte algo y acercarte a tus metas. A diferencia de una persona que siente que todo está en su contra, un optimista crónico siente que todo se alinea a su favor. Cultiva la admirable actitud mental de encontrar el propósito en todo. En ciertas historias inspiradoras, los protagonistas descubren que incluso los eventos aparentemente negativos eventualmente resultan ser positivos. Hazlo un juego y encuentra la plata en cada nube. Anticipa lo mejor. La idea detrás de las expectativas positivas es que lo que esperas con confianza tiende a manifestarse en tu realidad. Mantener una actitud de expectativa positiva te convierte en alguien más esperanzado y animado. No importa lo que suceda, buscas el lado positivo. En libros de desarrollo personal se destaca que las personas más exitosas siempre encuentran una oportunidad en cada adversidad. Si constantemente buscas el aprendizaje o la ventana de oportunidad en cada situación desafiante, mantendrás una actitud positiva y continuarás operando a tu máximo potencial. Comunica esperanza a tu interior. Cuando anticipes un futuro evento, utiliza un lenguaje interno alentador. Una de las autoafirmaciones más impactantes que puedes usar para fortalecer tu autoestima es repetir constantemente «tengo lo que se necesita», «tengo lo que se necesita». Estas palabras actúan como un bálsamo contra el miedo al fracaso que puede minar la confianza. Pero al repetir «tengo lo que se necesita» puedes disipar ese miedo. Si alguna vez enfrentas un desafío o una situación que te causa ansiedad, recuerda recurrir a tus autoafirmaciones para neutralizar cualquier emoción negativa. Gestión de tus emociones y reflexiones. Las palabras «me valoro», «me valoro» tienen el poder de transformar tu percepción sobre ti mismo. Repitiéndolas con convicción y pasión, eventualmente tu mente subconsciente las asimilará. Una vez que tu interior reconoce y valida este sentimiento de autovaloración, tu confianza se eleva y tu rendimiento y eficacia en todas las áreas de tu vida se potencian. Si buscas tener una perspectiva más positiva en tu ambiente laboral, simplemente proclama «estoy apasionado por lo que hago», «estoy apasionado por lo que hago». En el influyente libro «Mentalidad de Victoria», los autores James Turner y Robert Lucas sugieren que recites diariamente las palabras «me siento enérgico, estoy lleno de vida, todo va maravillosamente bien». Cuando siento ansiedad o estrés por una situación, me calmo al repetir a mí mismo «confío en que todo resultará para mi bien, confío en que todo resultará para mi bien». Es difícil sentirte angustiado o estresado cuando te estás llenando de pensamientos y palabras que refuerzan una perspectiva positiva. Horizontes sin límites. El alcance de tus logros es infinito cuando utilizas las afirmaciones correctamente. Las afirmaciones funcionan como instrucciones para tu mente subconsciente. Con la constancia en su repetición, estás enviando instrucciones claras y poderosas que con el tiempo influirán en tus actitudes, emociones y comportamientos. Las afirmaciones más efectivas están enmarcadas con tres características. Deben ser en presente, propias y positivas. Las declaraciones como «estoy listo para esto», «me valoro», «todo marcha bien» son todas afirmativas, actuales y propias. La mente subconsciente interpreta literalmente y reacciona mejor a las instrucciones en tiempo presente. Curiosamente, tiende a descartar las declaraciones negativas y se enfoca en el núcleo positivo. Por ejemplo, si alguien dice «no voy a comer más dulces», la mente podría descartar el «no» y quedarse con la idea de «comer más dulces». En lugar de eso, es más efectivo decir «elijo alimentos saludables». Esto da una imagen clara de elecciones saludables y, con el tiempo, esa persona se inclinará naturalmente hacia hábitos alimenticios más sanos. Diseña tus propias afirmaciones para cada objetivo que tengas. Repitiéndolas constantemente, estas palabras se arraigarán en tu mente subconsciente, impulsándote a actuar en dirección a tus metas. El poder de imaginar el éxito. Una de las herramientas más poderosas para construir confianza es la visualización positiva. Imaginar con claridad y detalle cómo te ves alcanzando tus metas y siendo la versión ideal de ti mismo es esencial. Dado que tu mente no distingue entre lo que es real y lo que imaginas vívidamente, las emociones y pensamientos que surgen al visualizar actúan como catalizadores para la acción. La fuerza detrás de esta técnica radica en la emoción que emanas mientras visualizas. Cuanto más emocionalmente cargada esté tu visualización, más rápidamente tu mente trabajará para hacerla realidad. Preparación mental. Un método probado de visualización es la preparación mental. En ella, prevés un evento futuro en detalle y te imaginas que todo sale a la perfección. Este tipo de ensayo en tu mente fortalece tu confianza para cuando enfrentes la situación real. Por ejemplo, antes de una presentación, recuerda un momento en el pasado cuando hayas presentado con éxito. Relájate y revive ese momento. Si estás por enfrentar un desafío en el trabajo, cierra tus ojos antes de enfrentarlo y visualiza que te enfrentas al desafío con confianza y eficacia, obteniendo resultados positivos. Imagina que tienes que dar un discurso. Antes de subir al escenario, tómate unos momentos para visualizar cómo entregarías ese discurso de manera fluida y convincente y cómo el público reaccionaría positivamente a tus palabras. Si vas a participar en una reunión importante, imagina de antemano cada paso de la reunión. Visualízate tomando decisiones acertadas y a los demás reaccionando de manera constructiva. Refuerza tus visiones. El primer paso hacia el cambio y la mejora en la vida es a través de las imágenes mentales. Por ejemplo, si anhelas vivir en un hermoso hogar, visita exposiciones de casas, mira revistas de diseño de interiores y sumérgete en el ambiente que deseas crear para ti. Haz que estas imágenes sean una constante en tu vida. Si sueñas con viajar a un destino exótico, reúne folletos, mira documentales y coloca imágenes de ese lugar en lugares visibles para ti. Un colega siguió este método para su viaje soñado a las Islas Maldivas. Colocó imágenes del destino en su escritorio y se imaginó buceando en sus aguas cristalinas. Al cabo de un tiempo, estaba haciendo exactamente eso. La idea es sumergirte en la experiencia deseada, sentir cada detalle y llenar tu mente con visiones claras de lo que quieres, dando a tu subconsciente el mapa exacto para alcanzarlo. Construye tu hogar ideal. Para alcanzar la vivienda de tus sueños, te animo a asistir a ferias inmobiliarias en zonas donde te gustaría establecerte. Al recorrer estos espacios, proyéctate a ti mismo habitando esos lugares. Por ahora, no permitas que las dudas o preocupaciones sobre la factibilidad o costos nublen tu visión. Tu principal objetivo es capturar esa visión. Investiga revistas que muestran interiores de viviendas exquisitas y déjate inspirar por ellas. Ejerce la ley de atención enfocándote en lo que deseas repetidamente. Crucialmente, vive la emoción. Para activar tu potencial mental mediante la afirmación y la visualización, es vital que invoques las emociones que sentirías si ya hubieras logrado tu objetivo. Visualiza las emociones de satisfacción, alegría y autorrealización que surgirían una vez que hayas alcanzado tus metas. Este componente emocional es el encendedor que acelera todas las demás técnicas de programación mental. Adelantando el desenlace. Una técnica poderosa para inyectar confianza en ti mismo antes de cualquier situación es lo que llamo el ejercicio del anticipar el desenlace. Es simple, pero extremadamente efectivo. Visualiza que te encuentras leyendo un libro y, por curiosidad, decides leer las últimas páginas primero. Al hacerlo, descubres cómo se solucionan los conflictos y cómo todo converge hacia un final feliz. Luego, cuando regresas al inicio, lees con la serenidad de saber que todo se resuelve de la mejor manera. No te sientes ansioso por los conflictos o desafíos, porque ya conoces el final prometedor. Este enfoque puede aplicarse a casi cualquier escenario de tu vida. Refuerza tu autoconfianza visualizando que, sin importar el desafío o situación que enfrentes, todo converge hacia un desenlace positivo. Invoca esta sensación de anticipar el desenlace cuando te enfrentes a situaciones que normalmente te causarían estrés, como una negociación, una presentación o una propuesta. Al relajarte con esta certeza interna, no sólo potenciarás tu autoconfianza, sino que las circunstancias tenderán a desarrollarse favorablemente, a menudo mejor de lo que podrías haber imaginado. Nutre tu espíritu. Una fórmula esencial para lograr un bienestar mental y fortalecer tu seguridad interna es saturar tu mente con fuentes de inspiración y aprendizaje. Ya sea a través de libros, audios o documentales, selecciona contenidos que despierten positividad y motivación en ti. De la misma forma que la calidad de tu dieta impacta tu salud física, la calidad de tus pensamientos determina tu bienestar emocional y mental. Es vital que seas selectivo con lo que permites que entre en tu mente. Al practicar una gestión mental, te haces cargo de las influencias externas que te rodean, eligiendo aquellas que refuercen tus objetivos y aspiraciones. Fomenta conexiones enriquecedoras. Nuestro entorno tiene un gran impacto en nuestra mentalidad y en la dirección de nuestras vidas. Es fundamental sumergirnos en fuentes de inspiración y aprendizaje. Al igual que una dieta balanceada beneficia nuestra salud física, alimentar nuestra mente con pensamientos positivos y educativos es crucial para nuestra salud mental. Es esencial ser consciente de las personas que permitimos en nuestro espacio personal. La gente que nos rodea puede ser una fuente de inspiración y apoyo o un lastre que nos detiene. Por eso, busca personas que te inspiren y te motiven y evita a aquellos que dispersan negatividad. Para cambiar realmente tu entorno, enfócate en las características de las personas que te inspiran, ya sea líderes del pasado o individuos en tu vida diaria que reflejan las cualidades que admiras. Al rodearte de estas influencias positivas, no sólo te inspirarás a ti mismo, sino que también comenzarás a ser una inspiración para los demás. Con el tiempo, te darás cuenta de que, al sintonizar con energías positivas y aspiraciones elevadas, atraerás más de lo mismo a tu vida. Y mientras más te muevas hacia una vida rodeada de positividad y crecimiento, más te alejarás naturalmente de las influencias negativas. Recuerda, la calidad de tu vida se refleja en las conexiones que eliges cultivar. Haz elecciones sabias y observa cómo se transforma tu mundo. El poder de la acción y la mentalidad La vida nos presenta constantes oportunidades para crecer y transformarnos, y muchas de esas oportunidades provienen de nuestros propios actos y pensamientos. Si sientes que los ejercicios de programación mental son exigentes, no te desanimes. Piensa que cada acción e incluso la falta de ella moldea nuestro destino. Es como la ley del esfuerzo y recompensa. Lo que inviertas en tu desarrollo o lo que dejes de invertir será reflejado en los resultados que obtengas. La ley de la acumulación sostiene que todo suma. Cada decisión positiva que tomes te acerca a una vida más plena y rica. Cada palabra, cada reflexión, cada imagen que elijas con positividad, ahonda tu fe en ti mismo y potencia la confianza en tus habilidades para lograr grandes cosas. Asimismo, no olvides la ley de la reversibilidad. Al actuar con determinación y confiando plenamente en tus capacidades, tus acciones se convierten en sentimientos alineados con esos actos. Cada movimiento positivo y constructivo en pos de tus sueños fortalece tu autoconcepto y tu capacidad para materializar tus aspiraciones. Mantente siempre en movimiento. Haz que tu visión esté presente en cada acción diaria. Infúndete de una urgencia constructiva. Sé rápido y ágil al identificar y aprovechar las oportunidades. La velocidad y la determinación son aliados del éxito. Cuanto más dinámico seas, más positivo te sentirás. Aumentarás tu energía, tu autoestima y la confianza en ti mismo. El mundo a menudo parece dividirse entre quienes sólo hablan y quienes verdaderamente actúan. Hay muchos que creen que hablar de un sueño es equivalente a perseguirlo. Pero tú, tú eres un actor en este escenario de la vida. Son aquellos que actúan, quienes realmente dejan huella en la historia humana. Los verdaderos agentes de cambio son quienes conciben, planifican y actúan con constancia. Al comprometerte con la acción, no sólo te elevarás personalmente, sino que incrementarás exponencialmente tu capacidad para realizar tus visiones. Y con el tiempo, nada podrá detenerte. Pasos para tu transformación activa. Visualiza con claridad y emoción tu meta principal, sintiéndola tan real como si ya hubiera sido alcanzada. Diariamente, actúa con la certeza de ser ya esa persona positiva y triunfadora que aspiras a ser. Antes de afrontar desafíos, practica la preparación mental. Visualiza el éxito y sumérgete en sentimientos de serenidad y autoconfianza. Asume, desde ahora, la total responsabilidad por tu presente y tu futuro. Anota tus metas en tarjetas y repásalas regularmente, permitiendo que se graben en tu mente. Elige rodearte de personas positivas, alejándote de las influencias negativas. Nutre tu mente diariamente con libros, audios y conversaciones edificantes, permitiéndote evolucionar hacia tu mejor versión. Con cada paso, te acercas más a la vida que deseas y mereces. El poder de confiar en tus propias fortalezas. El verdadero indicador del éxito no reside en la posición que uno alcanza, sino en los desafíos que ha superado en su camino hacia el triunfo. Maya Angelou. La autoconfianza es el motor que impulsa el éxito, la autoestima y el bienestar en todo lo que emprendemos. Al confiar plenamente en ti, te atreverás a abordar más desafíos y, siguiendo la lógica de la probabilidad, lograrás muchas más victorias. Esta firmeza te blindará contra decepciones temporales y reveses momentáneos. Al alimentar tu confianza, no sólo garantizas un camino lleno de logros, sino también una vida rica en recompensas y autoafirmación. Y este es el propósito esencial de estas palabras. Un pilar fundamental para edificar esa confianza es reconocer tus propias fortalezas. Dentro de ti yacen reservas vastas de carácter, habilidades y potencial, listas para ser aprovechadas en la conquista de tus metas. Eres único. Imagina que tu existencia es un precioso diamante en un mar de piedras. Las probabilidades de que alguien más posea tu mezcla especial de talentos y capacidades superan por mucho las estadísticas. Aún no hemos descubierto la totalidad de lo que puedes lograr. Sin embargo, lo que sí es indiscutible es que la mayoría de tus logros más significativos surgirán de tu habilidad para identificar y potenciar tus mayores fortalezas en cada situación. Así que recuerda, invierte en lo que te hace especial y sigue confiando en tu singularidad. Es desde esa confianza y reconocimiento de ti mismo desde donde florecerán tus mayores éxitos. Descubriendo tu propio camino hacia la excelencia. Cada individuo tiene un dominio particular, o en algunos casos, varios, donde su talento y habilidades brillan con intensidad. Estas áreas de excelencia, al ser cultivadas adecuadamente, tienen el potencial de otorgar todo lo que alguien podría desear. A través de la educación y experiencias acumuladas, cada persona ha cultivado capacidades que la distinguen del resto. Aquellos que triunfan en cualquier ámbito son quienes han dedicado tiempo y esfuerzo para reconocer y fortalecer sus principales virtudes. La esencia de la vida radica en hacia dónde dirigimos nuestra atención. Lo que nos atrae y apasiona revela mucho sobre nuestra esencia. Aquello que despierta tu interés es, a menudo, una señal clara de lo que deberías estar persiguiendo con mayor fervor. Elige tu pasión y el éxito seguirá. En una investigación que siguió el camino de dos mil jóvenes, todos llenos de ambición y sueños, se descubrió que después de una década, sólo 100 de ellos habían logrado destacarse significativamente en sus respectivos campos. ¿La clave de su éxito? Se sumergieron en actividades que les apasionaban genuinamente. Estos individuos eligieron sectores que les intrigaban y les apasionaban. Se comprometieron a dominar las habilidades y conocimientos necesarios para prosperar en esas áreas. Y con el tiempo, su expertise sólo creció. Una reflexión interesante que surge de esta investigación es que la verdadera realización y prosperidad a menudo se encuentra al perseguir lo que genuinamente nos apasiona, en lugar de simplemente buscar la riqueza. Las personas más destacadas del grupo no se habían centrado inicialmente en la riqueza, sino en encontrar y dedicarse a lo que realmente les apasionaba. La prosperidad, en términos monetarios, simplemente siguió como un subproducto natural de su pasión y esfuerzo. Entonces, si buscas el éxito y la satisfacción, comienza por descubrir y nutrir esa área en la que naturalmente brillas. En ese proceso de autodescubrimiento y compromiso, es probable que la prosperidad te encuentre por sí misma. La búsqueda de satisfacción y realización. Una verdad ineludible de la condición humana es que sólo encontramos genuina felicidad y plenitud cuando ponemos en juego nuestras capacidades y dones singulares en nuestro día a día y en nuestras carreras. Según una investigación titulada «El verdadero valor del trabajo», se señaló que muchos profesionales sienten que no están exprimiendo al máximo su potencial en sus respectivas ocupaciones. Si bien se sienten comprometidos y en ocasiones contentos con lo que hacen, hay un sentimiento latente de que podrían alcanzar más si se encontraran en el entorno adecuado. Es probable que esta sensación te resulte familiar. Este deseo profundo se conoce comúnmente como «la inquietud de la superación». Es una sensación de insatisfacción que se manifiesta cuando percibimos que no enfrentamos desafíos suficientes. Para vivir con una confianza y autoestima genuinas, es crucial empujarnos constantemente, explorando y expandiendo nuestros límites. Este impulso de evolución y crecimiento se convierte en el motor de nuestra satisfacción. Si experimentas este tipo de descontento, reconócelo como un indicador alentador. Este sentimiento a menudo precede a una transformación positiva, impulsándote hacia un crecimiento y desarrollo continuo. Viviendo con autenticidad. Los valores son pilares fundamentales en la construcción de nuestra confianza y percepción personal. Aquellas personas que actúan en sintonía con sus creencias fundamentales disfrutan de un profundo sentido de propósito y autoafirmación. De todos estos valores, la integridad resalta como el cimiento que respalda y eleva todos los demás. Vivir con integridad implica mantenerse firme ante tus principios sin ceder ante compromisos. Al decidir invertir en tus fortalezas, la integridad se revela como una herramienta esencial. Implica auto-observarse con sinceridad y tomar decisiones basadas en el reconocimiento de tu valía personal. Tu bienestar interno y tu intuición son la brújula que te guía hacia decisiones y acciones alineadas con tu esencia. Siguiendo esta senda de autenticidad, descubrirás una profunda satisfacción y un renovado sentido de propósito en todo lo que hagas. El coraje desde el núcleo. Intrínsecamente ligado a la integridad, el valor emerge como uno de los pilares más esenciales para alcanzar la felicidad y una sólida confianza en uno mismo. Mientras que la integridad se centra en la autenticidad y la sinceridad con uno mismo, el valor te dota del coraje para perseguir tus verdaderas pasiones y escuchar el llamado interno de tu corazón. Se trata de superar las distracciones externas para ser fiel a tu esencia más profunda, tal como lo reflejan las palabras de un sabio proverbio. Donde hay valentía, todas las demás virtudes toman forma. Es evidente que el temor se erige como el principal obstáculo de la autoconfianza y la autorrealización. No es la falta de conocimiento lo que detiene a las personas, sino el miedo a actuar conforme a sus verdaderos deseos. No obstante, al reunir coraje paso a paso, enfrentamos y superamos esos miedos. Con valor, el horizonte de oportunidades se expande, fortaleciendo tu autoconfianza y eliminando las barreras autoimpuestas. Escucha tu voz interior. Tomemos, por ejemplo, el caso de Clara Miller. Originaria de Nueva York, Clara llevaba una vida cómoda, trabajando en una firma de abogados y rodeada de una familia que la amaba. Sin embargo, cada noche, después del trabajo, se veía atraída por pequeñas galerías de arte y talleres de cerámica. Se sentía cautivada por la idea de moldear y crear con sus manos. Aunque su corazón anhelaba este arte, las responsabilidades y expectativas la ataban. Sin embargo, un día tomó una decisión que sorprendió a todos. Dejó su puesto en la firma, se mudó a una pequeña ciudad en Italia y se sumergió en el mundo de la cerámica. Si bien sus primeras piezas no eran perfectas, con el tiempo y la dedicación, su habilidad y estilo propio florecieron. Hoy en día, las obras de Clara son altamente cotizadas y se exhiben en galerías de renombre internacional. Es un testimonio viviente del poder de seguir a tu corazón y priorizar lo que verdaderamente te apasiona. Al igual que Clara, cada uno de nosotros tiene la capacidad de tomar decisiones audaces y perseguir aquello que resuena en lo más profundo de nuestro ser. Reflexiones auténticas. No siempre es necesario llevar a cabo transformaciones radicales en nuestras vidas para escuchar verdaderamente a nuestro corazón. El primer paso crucial es la autenticidad con uno mismo, reconociendo nuestras verdaderas esencias y valiéndonos del valor para enfocarnos en nuestras áreas de mayor potencial. Al embarcarse en este viaje, pronto reconocerás el valor de esa decisión. Toda persona encierra en sí un potencial inmenso y talentos únicos. Y existe una razón para que cada uno de nosotros esté aquí. Para capitalizar esos dones en beneficio propio y de la sociedad. A lo largo de la historia, encontramos ejemplos inspiradores de individuos que identificaron y aprovecharon al máximo sus habilidades innatas. Martin Luther King Jr. fue una voz ardiente de justicia y un orador excepcional. Marie Curie se destacó en el mundo de la ciencia por su tenacidad e ingenio. Usain Bolt, con su velocidad sin precedentes, dejó huella en el atletismo. Nelson Mandela, con su capacidad para liderar y unir, cambió la historia de Sudáfrica. Amelia Earhart, con su espíritu aventurero, desafió los límites de la aviación. Observa a tu alrededor y encontrarás personas que, como jugadores capturando un balón en pleno vuelo, han agarrado sus talentos y están corriendo hacia sus propios objetivos. Tú tienes esa misma capacidad, siempre y cuando te atrevas a seguir ese llamado interno. Enfrentando las vulnerabilidades. Ninguna conversación sobre fortalezas estaría completa sin abordar nuestras vulnerabilidades. A menudo, aquellos con grandes fortalezas también poseen debilidades evidentes. Es una realidad que, mientras algunos pueden destacar en ciertos campos, pueden tener dificultades en muchos otros. Tal y como lo expresó Albert Einstein, todos somos genios. Pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar un árbol, vivirá toda su vida pensando que es estúpido. Esta observación de Einstein nos recuerda que no podemos medir nuestras habilidades en todas las áreas usando la misma vara. En lugar de lamentarse por lo que falta, la clave es enfocarse en esos talentos y habilidades innatos que, una vez cultivados, pueden conducirnos hacia nuestros objetivos más ambiciosos. Es esencial reorientar nuestro enfoque, pasando de nuestras debilidades a nuestro potencial sin explotar. Forjar fortaleza interior. La mayoría de nosotros crecimos sintiendo en algún momento que no éramos lo suficientemente buenos. Esta sensación, aunque humana, puede socavar nuestra autoestima y confianza. Es comparable a un globo que, aunque inflado con orgullo y positividad, sigue siendo vulnerable a pincharse. Construir una fortaleza emocional y una resiliencia genuina requiere tiempo y esfuerzo, especialmente cuando nos enfrentamos a desafíos o cometemos errores. Todos somos un mosaico de fortalezas y debilidades. Mientras algunas áreas muestran un potencial latente, otras revelan nuestras limitaciones. Tal y como afirmó Stephen Covey, la clave no está en priorizar lo que está en tu agenda, sino en agendar tus prioridades. Es esencial focalizar en aquello que realmente importa. El principio de enfoque nos recuerda que nos convertimos en aquello en lo que invertimos nuestro tiempo y energía. Las personas resilientes y seguras se concentran en sus habilidades y potencial, mientras que aquellos que se sienten limitados a menudo se centran demasiado en sus fallos y desafíos. Decidir ver las oportunidades en lugar de los obstáculos es fundamental para desarrollar una visión positiva y optimista de uno mismo. Esta perspectiva optimista es el cimiento sobre el cual puedes construir y cultivar una confianza sólida y duradera en ti mismo. Y así concluye nuestra travesía de hoy. Pero no olvides, esta aventura está lejos de terminar. Si te has sentido inspirado y ansioso por más, buenas noticias. La tercera y emocionante parte de esta serie está lista para ser compartida, pero necesitamos sentir tu entusiasmo y saber que estás tan comprometido con este viaje como nosotros. Así que, si quieres continuar navegando en estas aguas de autoconocimiento y superación, háznoslo saber. Tu feedback es el viento en nuestras velas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. No querrás perderte lo que viene. Además, al activar la campana de notificaciones, serás el primero en recibir la alerta de nuestras novedades y aventuras por venir. Gracias por ser parte de esta comunidad y por embarcarte en este viaje con nosotros. Hasta la próxima, Exploradores del Alma.